Hola a todos, soy Sara Escudero y con este mensaje quiero daros un gracias enorme a vosotras y vosotros, agricultores, pescadores, ganaderos, a todos los que formáis parte de la cadena alimentaria, de la industria alimentaria, porque gracias a vosotros toda esta situación está siendo mucho más llevadera. Cada día os tenemos presentes en nuestras mesas, así que más que nunca, gracias por vuestro compromiso, porque alimentáis nuestra vida. Gracias por ver el video.